Auxilio, me desmayo, callese viejo lesbiano, auxilio, me desmayo, callese viejo lesbiano, remix Ea, ea, u, u, ea, ea, u, u, ea, ea, u, u, ea, ea, remix Muy bien chicos, el día de hoy vamos a estar viendo unas pequeñas escenas, unos pequeños clips filtrados por parte de los desarrolladores sobre este nuevo cazador, sobre cómo van a funcionar sus habilidades, del señor Valk, lapadura, conocido como el arquitecto, y como podemos ver aquí está usando la máquina y lo que hace es, se abre como una especie de mapa y lo que hace es poner muros, como pueden ver este, lo que te va a permitir es dibujar los muros, o sea vas a poder trazar en dónde vas a querer que los muros estén, eso está bastante interesante, pero para mí personalmente no sé qué tan útil será esto, por ejemplo si un superviviente se da cuenta de que estás construyendo un muro detrás de él, le va a dar el suficiente tiempo como para que escape, ¿no? ¿Por qué? Porque este, mientras él utiliza un muro, mientras él hace un muro, aquí le pueden este, dar click, ahí como pueden ver tiene como una especie de cámaras alrededor del mapa, lo cual le permite saber este, dónde están los supervivientes, al parecer es esa impresión es lo que me da, y como pueden ver este tienes este, hay lo que dice ahí, dice, then you row your world, te permite dibujar el muro, pero vas a tener un tiempo coldung, tiene un coldung ahí abajito, como pueden ver ahí, donde indica la flecha, tiene un coldung, para que puedas volver a utilizar el muro y puedas dibujar otro, ya se me están ocurriendo algunas cosillas y yo creo que lo mejor sería dibujar el muro de forma triangular quizá, porque así solamente dibujas dos y no tienes que dibujar tres, o al menos eso es lo que yo pienso a mi parecer, no sé qué tan útil será esta habilidad porque este, a lo mejor este a los supervivientes les puede dar el tiempo suficiente como para que se escapen, o al menos esa impresión me da, la, como dice ahí este, las skill 1 y 2 son un misterio, todavía no se ha revelado, habrá que esperar este a mitad de noviembre, más que nada, y este tenemos luego el segundo clip chicos, este, lo que hace su muro, o sea el muro no está ahí simplemente el adorno, lo que hace el muro, como acaban de ver, le hace daño le hace daño a los supervivientes, sí chicos, le hace daño a los supervivientes, y mientras lo saltan tienen un 50% de reducción de, este, de velocidad al saltar, al saltar el muro, eh ahora parece que la priestess, que la sacerdotisa o la doctora, van a ser usados más a menudo, eh más que nada la priestess, parece que el juego te está diciendo, hey, compra la priestess tus gastos, tus clubes en la priestess, porque si es que la priestess puede poner este portales ahí a través del muro, va a venir de maravilla, eh, de maravilla, de maravilla eh, no sabemos, este, si pasando dos veces sobre el mismo muro, este, vas a terminar siendo derribado, porque aquí solamente lo que hacen, este, es repetir el clip, y este, lo pasan una vez, no han mostrado este cuando lo pasas dos veces, no sabemos que pasará si lo pasas dos veces, si te sigues estando herido, o simplemente te mueves más lento, o si eres derribado automáticamente, no se sabe chicos, así que, esa es toda la información que he podido socavar hasta ahorita durante estos dos clips, durante las descripciones que han puesto y tal, y habrá que esperar chicos, hasta la mitad de noviembre, ojalá que les haya gustado el vídeo, ha sido bastante cortillo, a decir verdad, eh, no se olviden de dejar su like, su comentario, y suscribanse si no les dan para más contenido de Identity y noticias y tal, y cosas funny chicos, por el canal, hasta la próxima, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!